Gracias por ver el video. Bueno, lo lavamos, ¿no? De tanto, ¿sí? Nomás hay que lavarlo. ¿Qué le pones? No. ¿Qué le pones? El bravo. 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 ¿Cuánto sale, tó? ¿Cómo mantienes, tó? A ver, ¿cómo lo quedamos? Nuevo. Nuevo. Exactamente. ¿Losソpeteas, verdad? Si, yo te lo propeteo bien. ¿Para qué se lo ponemos? ¿Qué le hiciste? No. ¿Debes tomar esa pista? Es como nuevo. Como nuevo. Que si me gustan las de pista... Vámonos, los mocos de pista. Que sea pobre y no pueda comprarme. Pero si tuviera dinero, obvio. ¿Cuánto comprabas? Un R1. Un R1 o un R6. El P. Un R2. Un R1 todo físico. Reữngena Óptila Másquez. No, no, no. Rocha Aplícios. No, no. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. Gracias. ¿Qué es, daba? Aceite. Especialmente para los litros. Ah. Dice, ¿para qué se le pone? Para que lubrique, para que lubrique. Para que la tierra se sostenga en esto. Ah. Permita que la moto no falle. Gracias. ¿Se queda? Gracias. 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 ija. Que eso no puedo meterlo. ¿Se le sale? D angels. ¿Se que se le sale? ¿Ya todo bien? ¿Ya? Y ahora. Ahora hay una reflexión hacia encima. Estoy trabajando bien. loces, add some clothes. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, es que si a una distancia voy rápido y si me escuchan perfectamente Entonces el líquido de perro no se anda bien ¿verdad? Si, es líquido de perro no se anda bien ¿La llanta la llena con aire? Si, 28 adelante y 30 atrás Deben andar bien La cadena me la... ¿La voy a traer? Si, bueno, si... Si no te la mandaron, les espero unos días A ver si... Si me llegan... A ver si... Lo bueno que le ingreso y todo para otro Lo bueno que le ingreso... Lo bueno que le ingresó...